El gobierno de Michoacán es respetuoso de los comentarios de los diferentes actores políticos y sectores de la sociedad, afirmó el secretario de Gobierno Jesús Reina luego de las declaraciones que hiciera la senadora panista Luisa María Calderón, donde afirma tener pruebas de que la Comisión Nacional Campesina se reúne con la delincuencia y que desde ahí se amenaza a los alcaldes. En conferencia de prensa, el responsable de la política interna de Michoacán pide a la legisladora federal que presente su denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada, Ciedo, ya que dijo se debe aplicar la ley al margen de partidismos. Reina García precisó que el gobierno del estado atiende cualquier denuncia de organizaciones o personas físicas y tratándose de presidentes municipales de manera inmediata, ha enviado todos los refuerzos posibles para recuperar la tranquilidad y la normalidad, y así lo seguirá haciendo sin importar cuál sea el origen partidista de los alcaldes o de los denunciantes. Señaló que no hay una organización social, política o académica en ese país que puede estar involucrada en su totalidad en delitos relacionados con la delincuencia organizada, puesto que el derecho penal es individual y se ocupa de los delitos que cometen las personas físicas. Jesús Reina dijo que aunque la delincuencia organizada es un tema de competencia federal, el gobierno del estado ha reiterado en todo momento que en su combate se requiere la coordinación de todos los órdenes de gobierno y poderes de la Unión, pero sobre todo dejar de lado intereses partidistas, pues no es con declaraciones estruendosas como se combate a la criminalidad. Finalizó Raúl Saneli para Noticieros Nuestra Visión.